hola qué tal muy buenas vamos a ver en este vídeo cómo podemos modificar el desplazamiento que usa la rueda del ratón es decir la rueda esta central que tiene el ratón vamos a mejorar la sensibilidad y vamos a aumentar que bueno esa rueda pues cada vez que la movamos de un lado hacia otro el cambio sea más se vea más reflejado vamos a ver y te pongo muy rápidamente en situación para que lo entiendas no vamos a inicio y nos vamos a configuración después nos vamos al bluetooth y dispositivos verás que aquí tienes una categoría llamado mouse entraremos aquí y después entraremos a puntero del mouse después de esto volveremos a entrar a donde ponen mouse en las opciones de configuraciones relacionadas y aquí nos estaría llevando a lo que es la opción de desplazamiento esta opción de desplazamiento hace referencia a no al desplazamiento que hacemos cuando movemos el mouse sino al desplazamiento de la rueda por lo tanto si te fijas aquí a la derecha tienes un desplegable en el cual por defecto viene varias líneas cada vez y esto se ve de manera muy sencilla de la siguiente manera por ejemplo entraremos en word o en una página web y si esta página web cuenta con diferentes páginas en este caso le he puesto cuatro páginas y empezamos a mover esta rueda verás como el desplazamiento es muy suave vale tienes que hacer varias veces desplazarte varias veces con la rueda para que vaya cambiando de una hoja a otra ahora si quieres que ese desplazamiento sea mucho mayor y le das en este desplegable y una pantalla cada vez verás cómo cambia con tan solo un movimiento ya estamos directamente en la otra hoja si lo hacemos otro movimiento hemos pasado ya a la segunda hoja y otro movimiento a la tercera es decir no tienes que estar haciendo tantos movimientos de rueda para poder llegar a la página o poder pasar de un sitio a otro ya que hemos configurado este desplazamiento una pantalla cada vez así que de esta manera es como podemos modificar el desplazamiento de la rueda de nuestro ratón para que sea mayor o menor según nosotros queramos espero que este vídeo haya quedado claro que te haya gustado y si es así solamente te invito a que me dejes tu like suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao